Hola, soy Jassibe Torres, una mujer que vive en un hermoso pueblo de Iztapalapa, llevando a todos lados el orgullo de serte hasta Huacán. Celebramos tres grandes festividades en el pueblo, el día de Nuestra Santa Patrona, la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, el día de campo en los teatinos que se celebra el primer lunes después del 7 de octubre, y el carnaval que inicia un fin de semana antes del miércoles de ceniza y concluye una semana después, entre otras. Este año me corresponde ser reina de carnaval de la Asociación Charros de Rancho, una ilusión y un sueño para todas las mujeres nativas de mi pueblo. Me siento orgullosa de ser representante de Charros de Rancho, ya que es una organización que conserva sus tradiciones. El maquillaje es algo que me fascina desde niña, considero que resalta nuestra belleza. Me gusta tanto que desde niña maquillaba a mis amigas, y ahora sé que servirá para verme muy bien el día de mi coronación. ¡Soy Jassibe Torres y te espero al carnaval 2019! con charros de rancho en el pueblo de Santa María Estahuacán.